Hola, bienvenido a mi canal de cocina. Soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a enseñar cómo preparar unos pancakes muy saludables. Estos pancakes van a tener banana, va a tener harina integral, va a tener chispas de chocolate y un poquito de canela y leche de cacahuate. Están llenos de nutrición, excelente para toda la familia y aparte de que son muy sabrosos, estos pancakes están llenos de proteína. Vamos a estar haciendo la proteína directamente de la harina integral y aparte le vamos a añadir también nueces. Vamos a comenzar ahora, les voy a enseñar cómo primero preparar la parte seca de estos pancakes. Primero voy a preparar el huevo, el sustituto del huevo. No vamos a usar huevos, sino vamos a usar linaza y aquí tengo 6 cucharadas de agua y le voy a añadir 2 cucharadas de linaza molida. Y la linaza en este caso le va a dar muchos antioxidantes a estos pancakes y también la linaza con agua forma una clase de gel que es un sustituto de los huevos. Esta receta es excelente para las personas que tienen el colesterol o los triglicéridos elevados porque no contiene colesterol. Sabían ustedes que un huevo de gallina tiene aproximadamente 180 miligramos, puede tener más, es demasiado colesterol. Por esta razón yo no recomiendo que las personas consuman huevos todos los días, quizás puedan una o dos veces a la semana y yo nada más recomiendo que consuman de dos a tres huevos y si comen menos huevos, mejor. Ahora en el mercado existen tantos sustitutos, así como el polvo de linaza se puede convertir en un sustituto del huevo. También la chía y la fórmula sería una cucharada de chía con tres cucharadas de agua, se deja descansar por 10 minutos. Aquí tengo dos cucharadas de linaza en polvo con seis cucharadas de agua formando dos sustitutos de huevo. La vamos a dejar descansar por unos minutitos. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Yo les recomiendo que consigan esta harina, se llama Bob Mills, es maravillosa, es orgánica y tiene cero sodio. Es excelente y está llena de fibra 100% integral. Cuando estamos haciendo pancakes o pasteles, cualquier alimento y tenemos la habilidad de, en vez de usar harina procesada blanca, usar harina integral es lo mejor porque la harina integral está llena de antioxidantes y de fibra y ustedes ya saben que la fibra es muy importante, no nos puede faltar. Los adultos necesitan 35 gramos de fibra por día. Le vamos a añadir una cucharadita de levadura, una cucharadita de sodio bicarbonato y media cucharadita de sal del mar. Y una cucharadita de canela en polvo. Y estos son todos los ingredientes secos. Es importante mezclarlos bien para distribuir todas las especies. Ok, se pueden guardar en la nevera por 3 a 4 días. También lo pueden poner en el congelador para comérselo a una o dos semanas después de haber preparado. Ok, ahora vamos a añadirle los ingredientes líquidos. Muy bien, vamos a añadir ahora los ingredientes líquidos. Vamos a añadir 2 plátanos o guineos o banana maduros. Córtenlo en pedacito. Y la banana va a actuar como la mantequilla en estos pancakes. La banana contiene mucho potasio y fibra y antioxidantes. Es una fruta excelente y la banana en este caso le está dando la parte dulce de los pancakes, ya que no le estoy añadiendo azúcar. Le vamos a añadir 2 tazas de leche de almendra, leche de avena, leche de coco. Yo hoy voy a usar la leche de cacahuate. Esta es una de mis favoritas leches, cashew. Es muy sabrosa, cremosa y solamente tiene 25 calorías por servicio o por taza. 2 tazas de leche de plantas. Le voy a poner las 2 cucharadas de linaza. Ahí pueden ver que estos pancakes van a estar bien saludables, bien sabrosos. Y vamos a mezclarlo bien. Ok, ya está bien mezclada. Y ahora le vamos a añadir poco a poco los ingredientes secos. No lo queremos mezclar demasiado porque no queremos que la masa se ponga muy dura. Queremos que estos pancakes sean bien suave, bien fluffy. Ahora le vamos a añadir media taza de nueces. Y ahí le estamos introduciendo más proteína. Y le vamos a añadir media taza de chispas de chocolate oscuro. Va a tener más antioxidante y más sabroso todavía. Quedaron unos más y se lo voy a poner todo. Y así de práctica es esta receta. Ya tengo el sartén precalentado a fuego medio. Y le voy a poner un poquito de mantequilla de coco o aceite de coco para asegurarnos que no se va a pegar la mezcla. Y estos pancakes se cocinan bastante rápido. Aproximadamente 5 minutos, de 5 a 6 minutos, toma para prepararse. Ok, vamos a comenzar a añadirlos. No lo haga muy grande, así de este tamaño está excelente. Y lo vamos a cocinar hasta que comencemos a ver burbujitas. Cuando esté lleno de burbujitas significa que ya hay que doblarlos. Ok, vamos ahora a doblarlos. Ya están listos. Tienen muchas burbujitas. Con cuidado. Y lo vamos a dejar cocinando por otros 4 a 5 minutos. A fuego medio. Aquí tengo listo mis pancakes de banana, con linaza, con nueces y con chispas de chocolate. Huelen bien sabroso. Déjame probarlo a ver cómo está. Podemos ver que el chocolate se ha derritido todo. Muy sabroso. El sabor de la banana con los chispas de chocolate y los nueces le da un toque exquisito a estos pancakes. Espero que los traten en casa. Son unos pancakes llenos de nutrición, de proteína, de fibra. A sus niños les van a encantar muchísimo. Muchas gracias por seguir mi canal. Recuerden de suscribirse y darle a like a los videos si les gusta. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día. Y recuerden que la salud entra por la boca. Tenemos que comer saludable. Chao. 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 Chao.